Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Bueno, en este vídeo vamos a hacer un pequeño repaso por lo que hubo en la feria de auto clásico Port 2021 que se celebró del 30 de octubre al 1 de noviembre. En la entrada ya nos encontrábamos con piezas bastante interesantes como puede ser este Lancia Flaminia Zagato del año 59 y montaba un motor de dos litros y medio, V6 y 120 caballos. Los coches que eran carrozados por Zagato se distinguen del resto porque encima de las plazas de conductor y acompañante tienen dos abultamientos y es genérico para todos los coches Zagato, da igual de qué marca sean, Lancia, Fiat, Alfa Romeo. Aquí lo podéis ver perfectamente los abultamientos, ya veis que la línea es muy bonita, la típica línea de finales de los 50, principios de los 60. O sea, un coche realmente impresionante. El siguiente coche que tenemos, está aquí al lado, es este blanco, este es un MG TC del año 48, creo recordar. Lleva un motor de cuatro cilindros, tambor de las cuatro ruedas, bueno, lo típico de un coche de este tipo. También muy bonito. El siguiente que tenemos, bueno, ahí también podéis ver que hay dos Jaguar, un 150 y un 120. Aquí al lado tenemos un BMW, en este caso un 327 del año 39, es un preguerra. Este coche montaba un motor de dos litros, una línea muy bonita y bastante adelantado aerodinámicamente a su tiempo. Es del 38, no es del 39, perdón, estaba hablando de memoria. Pues ya veis, es un coche también muy bonito. Aquí podéis ver el detalle del paso de ruedas, el estampado de las llanzas con los agujeros para que tuviera una mejor refrigeración y la palomilla central para apretarla y que no se mueva. El siguiente coche es esta preciosidad, un Ferrari 330 GT. Tiene un motor de cuatro litros, doce cilindros y se hicieron mil unidades de esto. Después ahí ya podéis ver que hay un Dino también, hay un M1, hay un Jaguar. Y hablando de Jaguar, teníamos una sección dedicada única y exclusivamente a los E-Type. Teníamos un E-Type de cada versión y de cada serie. Realmente estaban espectaculares. Teníamos los Rasters, teníamos los Coupés, los Coupés 2 más 2, o sea, había de todo. Seis cilindros, doce cilindros, cambio manual, cambio automático, o sea, teníamos todo lo que podía ver, luego lo que hay en el mercado de E-Type aquí representado. La verdad es que muy bonito y por encima se podía acercar uno bastante a los coches, o sea, no estaban bastante limitados, el pasillito del medio se podía recorrer y se podían ver los coches desde más cerca. La verdad se agradece poder ver estas joyas así de primer plano. Bueno, como os decía antes, pues eso, podemos acercarnos a los coches. Ya veis, aquí tenéis el interior de un Raster manual, es un seis cilindros. Ya veis, el estado es impecable. Al lado tenemos otro Raster, solo que se estaba cerrado, pero bueno, nos podemos acercar y verlo también. Ya solo el venir y poder ver esto ya merecía el viaje de bajar hasta Porto. Ya veis, son verdaderas joyas. Aquí tenemos ahora dos plazas. Ahí lo tenéis. También cambio manual. Tapicería marfil. Ya veis, no tiene asiento atrás. Aquí el de al lado, sin embargo, son dos más dos. Este tenía también cambio manual. Y ya veis, tiene asiento trasero. Y lo siguiente que tenemos es un Corvette, un C3. Un Corvette Targa. Aquí podéis apreciar cómo se divide el techo en dos partes. Después más adelante veremos otro Corvette que tenía el techo desmontado y se veía mucho mejor. Las líneas de este coche, que recuerdan a una botella de Coca-Cola, la verdad es que son muy bonitas. Y yo creo que de los deportivos americanos de esa época, yo creo que es el que tiene la línea más bonita. Incluso por encima del Mustang. Bueno, ahora tenemos un Mini Clubman, un 1.275, que rendía 63 caballos, si no calculo mal. Ya veis que tiene un morro muy distinto a los que se fabricaron en España. Yo como peculiaridad tuve uno de estos, pero no era el 1.275. Y bueno, en toda la feria había un montón de Minis, con diferentes configuraciones, configuraciones de calles, restaurados, sin restaurar, de carreras. Había un montón de unidades para ver y elegir. Tal vez esté un 1.275 o G. Muy bonito. Aquí ahora teníamos un Ford Cortina y un Ford Score MK2. También muy restaurados, muy bonitos. Y bueno, en un estado muy bueno. Los dos muy bonitos, sí. Y ahora lo siguiente, tenemos ahora que está tan de moda los deportivos de cuatro puertas. Pues aquí tenemos el primer M3 que hubo de cuatro puertas, que es el E36. De hecho, hoy en día yo creo que es más difícil encontrar un M3 E36 de cuatro puertas que de dos. O sea, la conservación era muy buena y el coche está bonito. En el stand, la verdad es que los chicos de BMW de Portugal tenían unas piezas muy, muy interesantes. Ya veis ahí el interior. No se ve muy bien por ocupar los cristales. Pero bueno, el coche está muy, muy bonito. También tenían un Z8 gris, como el que estáis viendo ahí. Tenían un Z4 QPM. Tenían un 2002. Y tenían un CS2800. Todos en un estado impecable. Ya veis el CS. Será impecable. El 2002 también. Es un segunda serie. Ya veis que tiene unos falos rectangulares. En lugar de tenerlos redondos. Pero estaba muy, muy bonito. Y bueno, hay que decir del Z8. El Z8 es realmente impresionante. Es un coche que me encanta. Y que bueno, a día de hoy es prohibitivo. Llegaron a estar en torno a 40.000 euros. Y ahora mismo están más cerca de los 200.000 que de cualquier otro pie. Ahí lo tenéis. Como os comentaba antes. Eso tenemos minis de todo tipo. Y de todo tipo de configuración. Aquí ya veis tenemos uno de correr. En este caso es un mini, digamos, normal. Como los que se fabricaron aquí en España. Teníamos también motos. Aunque realmente motos tampoco eran muchas. Teníamos un Audi S2 Coupé. Ahí también bastante bonito. Y después lo clásico. De estas ferias. Que no es otra cosa. Que en las tiendas de miniaturas y de rompestos. Después aquí en el pabellón 4. Que es donde aparcábamos con los clásicos. Si ibas con tu clásico. Pues tenías una reducción de entrada. En lugar de ser de 10 euros. Era de 8. Y te dejaban aparcar dentro. Aquí tenemos un Testarosa. Muy bonito. Y bueno, ya veis. Ferra de Testarosa. Un poco más se puede decir. En cuanto a los coches que teníamos en el pabellón. Pues había de todo un poco. O había desde clásicos populares. Estando en Portugal. Pues había mucho coche japonés. De los populares que tienen ellos. Fiat. Por ejemplo, este de 125. 255. R4. Ya veis que con qué preparaciones. Había mucho Renault 16. Este yo creo que es un Toyota. Esta preciosidad de puntón descapotable. Bueno, había dentro de los... Por lo menos en el rato que estuve yo allí. Por lo menos en el rato que estuve yo allí. Dentro de los coches de... Digamos, nuestros. De los que íbamos a ver la feria. Había piezas muy interesantes. Que no desmerecían nada. Con respecto a lo que había dentro de la exposición. Este ya lo visteis en algún vídeo que hicimos antes. Este Maserati. Creo que lo hicimos cuando fuimos a la concentración de Orense. Bueno, ya veis. Ahí hay de todo un poco. Y cosas esas muy bonitas. Seguimos con una visión general. ¿Sabéis que hay de todo un poco? Hay donde elegir. Donde ver. Desde cosas más humildes. A cosas más raras. Cosas más deportivas. Más señoreales. Había de todo un poco para elegir. Los Panda Rides. Que están ahora muy de moda. Bueno, pues eso. De todo un poco. Y después dentro, pues eso. Mucho recambio, como os decía. Mucha miniatura. Pósters. Prendas de ropa. Antigüedades en general. O bueno, lo que se ve generalmente en estas ferias. Había algún que otro puesto también de comida simpático. Y bueno, para revolver. Si quieres llevarte un recuerdo. Y no gastar mucho. Pues bueno, había cosas para. Había también herramientas. Había después los stands típicos de los clubs. Y bueno, los de miniaturas. Que esos son los que están siempre más demandados. Y dentro podríamos seguir viendo coches raros. Aquí tenemos este en BX Grupo B. Ya veis el morro tan grande que tiene. Es un morro tan grande. Porque para alojar la mecánica que llevaba. Que era la mecánica del Peugeot 505 Turbo Inyección. Pues tuvieron que alargar el morro que si no, no cogía. Igual que los laterales. El ensanchamiento. Ya veis ahí que es brutal. Se ve un coche gordísimo. Quizás lo que queda es desproporcionado el morro tan largo. Pero bueno, es un coche muy bonito a ver. Sin embargo, la pega de este coche es que los interiores son exactamente a cualquier BX normal. Porque incluso tiene los asientos normales. No trae ni los asientos envolventes que trae el 16 válvulas. Ahí tenéis el frente. Mira, el ancho de los pasos de ruedas. Es una pasada. Bueno, y qué más teníamos. Pues esos minis. Coches bastante normalitos. O sea, y coches también bastante especiales. Ahí tenemos un XK8R. Ahí tenemos un Jaguar también 9K2. Un Open Capitán. Que en Portugal sí que se vieron. Pero aquí no tanto. Un Lotus. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues ahí tenéis. Digamos, hay un Porsche GT3. Hay un Mini. Tenemos un Autovía en Chiabar. Ahí se ve al fondo un Minor. Ahí tenemos otro Maserati. Había piezas muy interesantes. A mí, de hecho, el GT3 este 996 es un coche que me encanta. Es un coche que me gustaría tener algún día. Y si no puede ser un GT3, pues que sea un 996 normal. Pero este es espectacular. Aquí podemos ver un Renault Floride. Tenemos también un 9.4 y 4 descapotable. Un Miata. Un MG. Ahí en el medio tenemos un Morena. Esto que hay aquí, que es moderno, pues no sé ni lo que es. La verdad. Ahí ya veis que tenemos también un BMW. Un 850. Y aquí tenemos un 9.14 que estaba muy bien restaurado. Pero para mí tiene un problema. Lo veréis ahora. El interior ya lo veis. Es espectacular. Pero ahí tenemos el problema. Es eléctrico. Tiene una unidad de potencia eléctrica. Bueno, y básicamente esto más o menos es lo que teníamos en la feria. Espero que os haya gustado este vídeo. Y lo de siempre, si os ha gustado, dedito para arriba. Suscribiros, activar la campanita, seguirnos en las redes sociales y todas esas cosas. Venga, un saludo y nos vemos. Chao.